de las últimas horas murió otro hincha del fútbol por un enfrentamiento entre las barras. Esta vez fue en el municipio de La Pintada, en el suroeste antioqueño, donde además resultó otro gravemente herido y uno más desaparecido. Cerca de donde ocurrieron los hechos, en el municipio de Santa Bárbara, está nuestro corresponsal Iván Quirama con todos los detalles. Iván, una buena tarde y cuéntenos qué pasó en La Pintada. Compañeros y televidentes, buenas tardes. Los hechos se registraron alrededor de las cinco de la mañana. Al parecer, hinchas del Atlético Nacional e hinchas del Once Caldas se encontraron en un sector conocido como el planchón del municipio de La Pintada. Allí, los hinchas del Once Caldas fueron agredidos con objetos contundentes y arma blanca. Y a eso de las cuatro y media, cuatro, cuatro y media de la mañana, bajaban, no sé de dónde bajaban, buses de hinchas del Nacional. Y entonces, esos hinchas del Nacional se bajaron ahí y se armó una pelea. Esos, desde ellos pasaron, por acá pasaron hinchas corriendo con piedras, pero los del muerto se dio un puñalado, una puñalada en el pecho. Las autoridades en el municipio de La Pintada han desplegado un operativo para dar con los presuntos responsables de este hecho. Entre tanto, una mujer que también acompañaba al grupo de hinchas del Once Caldas se encuentra desaparecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!